Música 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 Los familiares de los presos políticos no hemos perdido la ruta. Primero es lo primero y lo primero es la liberación de todos los presos políticos. No hay más tiempo, liberación para todos los presos políticos. Cada día que pasa, la salud de los presos políticos se deteriora más. Libertad ya. Música Hey tú, ¿eres correcta o corrupta? ¿Has denunciado al profesor que te ha pedido dinero por tus notas? ¿Al partido que te ofreció comprar tu voto? ¿A las instituciones que destruyen nuestros bosques? La corrupción afecta el futuro y el bienestar de la población. Cuidemos el uso correcto de nuestros impuestos. La corrupción nos afecta a todos. Di no a la corrupción. Denúnciala. Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción. Música En contexto Antes de entrar con las noticias, decirles que mañana vamos a estar ausentes en enfoques. No va a haber enfoques mañana. Tenemos un compromiso y no podemos transmitir mañana el programa. El lunes volvemos con Café con Voz, el saborcito de estar informado. Y vamos a procurar el sábado tener el sorbito, ¿verdad? Para que ustedes estén pendientes de nuestras redes. Gracias por la comprensión de siempre. Y gracias por ser fieles a este, su programa. Y hoy estamos comenzando un poquito más temprano porque tenemos también que, con Andrés Fabián, un compromiso posterior al programa y tenemos que irnos temprano también. Así que, les agradecemos la comprensión. Por eso es que estamos tempranito. Así que, gracias. Pero el programa ahí va a quedar para ustedes y que ustedes puedan disfrutarlo, ¿no? También a los que lo ven en diferido. Hoy, la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de los Estados Unidos, USC, C-I, perdón, RF por sus siglas en inglés, una cosa horrible de largo. La Comisión de Libertad Religiosa Internacional de este país posicionaron nuevamente a la dictadura de los Ortega y Murillo entre lo peor, entre lo peor desde la perspectiva de persecución a la religión y, particularmente, a la Iglesia Católica. Dice el informe que fue publicado recientemente que, en el 2023, las condiciones de libertad religiosa en Nicaragua empeoraron significativamente. El régimen de Ortega y Murillo intensificó sus esfuerzos para arrestar, encarcelar y expulsar arbitrariamente a clérigos católicos y laicos. También se canceló el estatus legal de las organizaciones católicas, confiscaron sus propiedades y acosaron e intimidaron a los fieles, expresa el informe. El documento destaca que el tándem siniestro utilizó un lenguaje despectivo para demonizar a la Iglesia Católica, refiriéndose a ella como una mafia y llamar a los sacerdotes representantes del diablo. El informe sirve como parámetro para que el Departamento de Estado imponga sanciones y denuncie la violación de libertad religiosa en los países del mundo donde es perseguida la Comisión de Libertad Religiosa de los Estados Unidos pide al Departamento de Estado que estos países sean designados como países de especial preocupación que significan, es decir, ocupar la herramienta más poderosa de Estados Unidos para sancionar a los infractores. Oigan bien a la orilla de quien ha puesto en nuestro país el tándem siniestro, el vetusto, maloliente, pervertido, abusador de niñas y de mujeres, Ortega y la patibularia, esperpéntica, espantosa, chintana, maloliente y malvada Murillo. Oigan a los países con los que está nuestra nación, que es una vergüenza realmente que nos pongan ahí por este par de criminales, Afganistán, Azerbaiyán, Birmania, China, Cuba, Eritrea, Irán, Nigeria, Corea del Sur, digo, Corea del Norte, Corea del Sur es la democrática donde se respeta la religión, Pakistán, Rusia, Arabia Saudita, Tayikistán, Turmenistán y Vietnam. Ahí estamos, doña Diquili, amigos, en esa lista honorable de países que persiguen de manera infernal a las religiones o a la fe. Una cosa terrible, doña Diquili. Dice doña Diquili que si yo he visto alguna vez que el chancho se baña sin lodo, a lo mejor los chanchos que son de granja, los chanchos que los industrializan, que los utilizan para exportar, para vender su carne a los mercados o a los supermercados, esos no los dejan que se enloden. Pero el chancho que está en una casa, una finca, mejor dicho, tiene que enlodarse, se revuelca y el machigo y todo eso, eso es su hábitat. Esos son Ortega y Murillo, un par de cerdos. Una catamalnica, una catamalnica, miren ustedes esos picos, ese queso seco de exportación con la tortillita y la cebollita que tenemos acá. Una cosa para chuparse los dientes. 7, 8, 6, 4, 88, 55, 53. Y la jalea, perdón, callejas, pancito tostado, la mantequilla y la jalea encima con un cafecito con leche. Porque el pino lío me lo lancé ayer con el pico. Entonces, eso y más, usted puede obtenerlo en nacatamalnica.com Degustar, saborear, disfrutar en su paladar comida 100% nicaragüense. Y eso lo hace marcando el 7, 8, 6, 4, 88, 55, 53. O entrando al código QR que tiene que abajo en el banner. Se lo llevan hasta la puerta de su casa en Canadá o Estados Unidos. Usted no pierde el tiempo. Disfrute de la comida nicaragüense y los productos nicaragüenses en nacatamalnica.com Ricardo Martinelli, el domingo va a ser la elección en Panamá. Este domingo va a ser la elección en Panamá. Las encuestas dan como favorito para ganar la elección a José Raúl Mulino, que es el candidato del partido de Martinelli. Pero más allá de ello, lo que quiero comentar es que Martinelli, desde la embajada de la dictadura en Panamá, siguió haciendo proselitismo político, pasándose por donde le pareció. Eso que invoca Ortega, que invoca Murillo, que invoca López Obrador, que invoca Lula, que invoca todos los que están arrechos con Ecuador por lo que pasó con Jorge Glass, con el delincuente Jorge Glass allá en Ecuador, de que llegó la policía y lo sacó de la embajada de México en Ecuador y que se rasga la vestidura. ¡Ay, el derecho internacional, qué barbaridad! Martinelli le tiene sin el más mínimo cuidado las convenciones y el respeto al derecho internacional y a la soberanía. Y desde ahí, desde la embajada de la dictadura, ahí mandó un mensaje a sus partidarios invitándolos a votar por Mulino, que es el que lo sustituyó ayer en la boleta. Veamos cómo lo hace, fresco, campante y rampante. Mira qué curioso, al mismo tiempo que ellos me perseguían, los panameños estaban perdiendo sus empleos y pasando páramos. Eso significa que los que me jodieron a mí son los mismos que te jodieron a ti y los mismos que quisieron joder a Mulino. Pero a él no lo van a poder joder porque nuestra Constitución es clara cuando dice el poder público solo emana del pueblo. El pueblo va a escoger a José Raúl Mulino y la voz del pueblo es la voz de Dios. Es una jodedera entonces. Los que te jodieron a ti son los que me jodieron a mí, pero a Mulino no lo van a poder joder. Desde la embajada de la dictadura. ¿Y a dónde está la comunidad internacional pegándole grito? Oye, delincuente, cállate. Si no quieres que pase lo que pasó con Jorge Glass, quédate calladito. Ah, pero ahí está la doble moral y la hipocresía. De todos esos que se le repintan las venas hablando del derecho internacional. ¡Qué barbaridad, el presidente Novoa! Este tipo, haciendo lo que quiere. ¿Y a dónde está el derecho internacional? ¿Y a dónde están los tratados internacionales? Saludes le dejaron, don Ángel. Sí. Sí, es natural que... A este le dicen el loco a Martinelli, ¿no? El loco a Martinelli le dicen en Panamá. Y este utiliza ese lenguaje que puede ser coloquial, pero que en estas circunstancias lo hacen para... para... atacar a sus detractores. Me querían joder. ¿Qué decía la criminal Murillo, la patibularia Chintana? Ya dejen de joder, ¿se acuerdan? Bueno, es para eso. Aquí agrega que Mulino es el único que puede tener... Sigue en campaña el hombre, pues. O sea, póngame la imagen, donde está él y Sanzo Partidario, escuchando este video. ¿Van ustedes? O sea, los partidarios de Martinelli que van a votar seguramente por Mulino, según las encuestas, viendo este video emitido desde la Embajada de la Dictadura en Panamá. Y a dónde está la Convención Internacional y la Convención de Viena y todo lo que se tiran... Todo el cuento que se tiran con Novoa, Daniel Novoa, en Ecuador, a dónde está diciéndole a este personaje que ya fue condenado por la justicia panameña y que es protegido por la dictadura de Ortega y de Murillo, a dónde están diciéndole que se calle o a dónde está la diplomacia panameña indicándole, ¿sabe qué? Ya fue suficiente. Usted no puede, desde ese territorio, no puede emitir ningún mensaje y menos invitando a votar por un candidato. No puede hacer... Ah, pero ahí no pasa nada. Así sigue hablando Martinelli. Póngame la otra parte de su mensaje. Es por eso que solo confío en José Raúl Molino para presidente. Él es un luchador que continuará mi legado del cambio para que el progreso llegue a todos. Molino parece un poco duro, pero es un buen tipo, serio, y es el único preparado para asumir este gran reto. ¿Qué les parece? A ver, Martinelli, hay gente que dice, ha sido uno de los mejores gobernantes que hemos tenido. A ese legado es el que se quiere referir. Pero si hablamos de la otra parte, de la parte de la corrupción, ay, 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 papito, ¿de qué legado estamos hablando? Pero campante, rampante y alegremente desde la embajada de la dictadura en Panamá y no pasa nada. En un video que se transmitió, ahí está la fotografía, los partidarios viéndolo como que, o sea, este tipo invitando desde la embajada de la dictadura de Nicaragua en Panamá a que voten por su sustituto, José Raúl Molino. ¿Y a dónde están los que se rasgan las vestiduras hablando del derecho internacional y que se respete el derecho internacional? Yo, si fuera Nito Cortizo, el presidente de Panamá, inmediatamente lo mando a sacar de la embajada y que diga a la comunidad internacional lo que diga. No, ya pasó eso, ya pasó de que mandaron a llamar a la embajadora a consulta. Está a un pasito, yo ya lo hubiera hecho. Yo mando a sacar a Martinelli con la orden judicial e inmediatamente rompo relaciones con la dictadura. Se acabó. Se acabó. Ahí muere. Pero, ¿por qué no ha pasado este domingo son las elecciones? Me da la impresión de que más adelante, inmediatamente después del resultado, podría pasar algo en esa embajada. No sé qué cosa es. Pero bueno, vamos a ver. Recuerde que el doctor Alfonso Oviedo Reyes y su equipo de American Immigration Bureau 305-221-6433 o escribiendo a oviedoimmigration arroba gmail punto com usted se agarra de la mano de la mejor asesoría para que su problema legal migratorio sea resuelto por los mejores. Sí, señor. Asilo, refugio, solicitud de permiso, solicitud de trabajo, solicitud para que trámite de residencia se agilice, su ciudadanía, ¿verdad? Reunificación familiar. Todo esto es camino recorrido por los mejores. American Immigration Bureau y el doctor Alfonso Oviedo Reyes. Si ellos no le ayudan a resolver su problema legal migratorio, nadie más podrá hacerlo. La voz de América la pongo para que ustedes vean cómo desde el exterior se ve el invento de Asesínica Murillo y de la tal Camila Antonia con la salamera, lambiscona y arrastrada que hace el papel de ministra de turismo de reinas Nicaragua, embajadoras de Nicaragua para sustituir a Miss Nicaragua. Vean ustedes cuánta ridiculeza hay en el invento. Así lo informa la voz de América. El gobierno dio por inaugurado el certamen de belleza Reinas Nicaragua Embajadoras del Amor con el que pretenden que mujeres de entre 18 y 25 años se inscriban hasta el 10 de mayo para competir por la corona. Las reinas Nicaragua tendrán esa responsabilidad de promover ese amor a nuestro país pero a dar a conocer cada rincón de esta tierra. El nuevo certamen llega después de que en diciembre del año pasado el gobierno ilegalizó el concurso Miss Nicaragua con el que Cheney Palacios ganó la corona de Miss Universo. Algunas aspirantes a reinas han citado consignas del partido oficialista. Con el comandante Daniel y la compañía señora Rosario somos bendecidos prosperados y en victoria. Para algunas sociólogas el certamen busca llenar el vacío que dejó el evento Miss Nicaragua cuya directora fue expulsada del país en noviembre del año pasado. Ahora el régimen creó su propio concurso. Y otras críticas están dirigidas a la decisión del Estado de destinar recursos públicos para el certamen. no le corresponde al Estado estar organizando concursos de belleza en ningún sentido. No solo porque eso no forma parte de una política educativa del gobierno sino porque de alguna manera lo que hace efectivamente es contribuir con el sexismo. No obstante el gobierno sigue buscando candidatas para su certamen y también busca que el concurso sea reconocido internacionalmente pero no ha recibido respuesta. Donaldo Hernández ni va a recibir respuesta. Esa estupidez eso salido del sobaco peludo y asesínica o de su diente podrido o del espacio el puente que tiene por la ochintana eso no va a ser reconocido por nadie en el mundo porque es una estupidez que solamente ellas sus adláteres y los fanáticos pueden decir que es correcto. Dice la tal Anasha Campbell que no haya como arrastrarse para caerle bien a los tiranos que las mujeres van a ser embajadoras y van a mostrar lo mejor de Nicaragua. Su trabajo va a ser mostrar lo mejor de Nicaragua. No, su trabajo va a ser pegarle gritos como esta pobre mujer esta pobre muchacha a los tiranos para ver si con eso ganan el concurso. Eso es todo. El concurso es invento porque ni concurso es. Además, cuando miran los premios de esta mamarrachada versus lo que eran mis Nicaraguas por el amor de Dios no son serios definitivamente. bien, para seguir este próximo domingo los nicaragüenses en el exilio allá en Indianápolis tienen una actividad a la que si usted se encuentra en los estados que están en el centro de Estados Unidos no pueden dejar de ir. es la clausura de la jornada de aniversario de conmemoración de los seis años de la rebelión cívica de abril del 2018. De nuevo, esto es el próximo domingo 5 de mayo y usted no puede dejar de asistir porque es el evento de clausura de la jornada conmemorativa de los seis años de la rebelión de abril. Rudy, sí, lo mirábamos en el video pero ahora lo tenemos acá conectado con nosotros para hablar de la actividad para invitarles a ustedes y sobre todo para animar a la población que sigue resistiendo seis años después de ese abril que nadie lo pensaba que nadie lo preveía pero que le cambió la historia a nuestro país. Rudy, bienvenido. Hola Luis, buenas tardes, mucho gusto y gracias por el espacio de estar en este en el programa número uno de los nicaragüenses. Gracias Rudy, gracias por tu reconocimiento y por tu cercanía y siempre por estar pendiente de Café con Voz. Esta es la actividad de clausura, contanos cómo pueden participar, a qué hora es y qué están esperando tener este domingo. Sí Luis, rápido, clausura, le llamamos porque nos coordinamos todos los nicaragüenses que estamos en el exilio en el exterior desde Costa Rica, Europa y Estados Unidos en diferentes ciudades, en diferentes estados y entonces le llamamos clausura porque es la última. Estamos nosotros dentro del calendario y es la última actividad. es el 5 de mayo desde las 10 de la mañana comenzamos con una caravana desde el 45, 45 la Friar Rock hacia el 40, 04 Georgetown Rock acá mismo en Indianapolis, Indiana. Queremos que la gente del medio oeste o del Midwest como le dicen aquí en inglés participe todos los estados vecinos Illinois, Michigan, Kentucky, Ohio y todos los estados también Luis vienen este te cuento que vienen exiliados desde Costa Rica, desde Florida, California, Nueva York, Maryland, Washington y de otros estados por mencionarte unos. Ahora bien, Rudy, entonces estamos hablando de una de una actividad en la que ustedes esperan que haya bueno, ustedes se caracterizan por tener una muy buena coordinación a mí me consta que son uno de los grupos mejor organizados donde se trabaja de la mano unos con otros sin bien sin ver quién está adelante en la foto o quién está atrás no, de lado a lado hombro a hombro haciendo todo lo mejor para que la actividad cuaje, para que el objetivo se alcance. Entonces estamos hablando, Rudy, de una actividad en la cual va a haber o se prevé que va a haber muchísimos nicaragüenses no solamente de los que están en Indiana sino los que están circundando Indiana y además de eso gente que viene de otros estados y hasta del exterior. Exactamente, por eso es que nosotros preferimos hacer la actividad allá afuera para que no chocáramos con otras actividades porque ya se ha o se está haciendo una tradición pues podríamos decir conmemorar porque no estamos celebrando nada dicho sea de paso. No se puede celebrar, se conmemora, se recuerda, se rinde de honor, se trae a memoria y se sigue exigiendo justicia por las víctimas. Sí, exactamente, entonces dejamos como el cierre para que la gente que hizo sus actividades en otros estados incluso en Costa Rica pues vengan a esta actividad donde está el pueblo de a pie como le llamamos aquí nosotros el exilio que estuvo en primera línea en esas trincheras allá en Nicaragua de los municipios de los departamentos y también de la capital. Yo quiero decirles amigos que nos están viendo que Rudy es de la zona rural de Nicaragua y yo he aprendido a conocerlo como un activista comprometido y todos los que trabajan con él igual yo nunca he visto en ellos un choque una disociación una confrontación por quién es el que está haciendo mejor las cosas no, porque todos lo hacen bien todos deciden que lo que le corresponde hacer en las actividades es importante y por tanto eso tiene como resultado un éxito así que nosotros esperamos que esta es la actividad de clausura de la jornada de conmemoración del sexto aniversario de la rebelión de abril sea como las otras y mejor todavía porque muchísima gente seguramente va a estar acompañándoles por allá en Indiana. Entonces Rudy te dejo un espacio más para que invites nuevamente la salida día, hora, fecha, lugar para que la gente sepa dónde debe congregarse perdón darse cita para arrancar esta gran actividad con la que se cierra el sexto aniversario la comemoración del sexto aniversario de la rebelión de abril. Exacto, es cuestión de dignificar la lucha como tú decías y eso es lo que hacemos aquí ¿verdad? Y de nuevo para los que conocen o viven aquí en Indianápolis ustedes ya conocen en el Walmart de Lafayette pero los que no se lo repito esa es en la 45 45 Lafayette Rock eso es a las 10 de la mañana en punto vamos a recorrer las principales calles o avenidas de la ciudad ¿verdad? Esto es con el propósito de visibilizar esta fecha tan importante para los nicaragüenses y la lucha de Nicaragua ¿verdad? por lograr una independencia o lograr una democracia para que la comunidad internacional pues vea la importancia de nosotros de esta actividad para nosotros y seguidamente vamos a hacer el acto en la 4004 Yorktown Yorktown Road aquí también en Indianápolis entonces el acto a las 12 del mediodía tendremos la participación de representantes de la iglesia católica como lo decíamos en el flyer estudiantes ¿verdad? jóvenes campesinos todas desterrados políticos exiliados toda la gente que estuvo o que ha dado un aporte para esta lucha Luis eso sería más o menos la información y gracias por este espacio Gracias Rudy por habernos acompañado yo estoy seguro que esto va a ser un éxito completo porque son muy bien muy bien organizados ustedes y lo reconocemos de tal forma además que el intercambio que hay después de las actividades es muy bueno reencontrarse con gente reanimarse es como un choque de energía para seguir resistiendo para seguir resistiendo y para seguir resistiendo así que lo felicito y voy a estar lógicamente informando sobre esta actividad el próximo lunes una vez que se haya realizado te mando un abrazo Rudy un abrazo a toda la gente por allá por Indiana y a todos los que van a participar de verdad es importante que no demos espacio si tenemos la cercanía del lugar no demos espacio para la desidia la indiferencia o para darle espacio a otras cosas no hay que ir a esta actividad que es la de clausura del seco aniversario de la rebelión de abril allá en Indianapolis un abrazo Rudy a la próxima que podamos tomarnos otro cafecito ya saben nosotros no podemos ir lamentablemente pero vamos a estar informando sobre esta actividad el próximo lunes que seguramente Rudy y toda la gente ya nos van estragando videos y todo lo que contezca en esta actividad la familia multiservices la familia multiservices de Noro Miami la familia multiservices de Okichobi cualquier duda que tenga usted sobre el tema de los impuestos por favor por favor no deje de preguntarlo porque ahí están abiertos los profesionales de la familia multiservices para asesorarle aún cuando la temporada ya ha finalizado recuerde que también tiene servicios de envío de carga puerta a puerta hasta Nicaragua servicios de inmigración el tema del parol usted puede hacer que su caso que está a lo mejor congelado con una gestión de la familia multiservices se pueda agilizar y obtenga respuesta rápidamente además de ello asesoría financiera su eating number todo lo que necesite para resolver en un solo lugar lo encuentra en la familia multiservices de Okichobi y la familia multiservices en Noro Miami Gustavo Petro ayer dijo que rompe relaciones con Israel sin embargo hoy se ha conocido un comunicado de la cancillería colombiana que no dice cuándo se van a romper las relaciones cuándo se van a mover los representantes del gobierno de Colombia dicen una nota acá de CNN lo siguiente Colombia retirará a sus funcionarios públicos diplomáticos de Israel luego de que el presidente de Colombia Gustavo Petro anunciara una ruptura de relaciones diplomáticas con el gobierno de Israel por sus acciones en Gaza el ministerio de asuntos exteriores de Colombia no especificó cuándo regresarán los diplomáticos a su país pero dijo que informaría a la embajada de Israel en Colombia de la medida el comunicado del ministerio tampoco detalló si los diplomáticos israelíes tendrán que abandonar Colombia los ciudadanos colombianos en Israel seguirán recibiendo la asistencia y los servicios necesarios de la acción consular de su embajada en Tel Aviv afirmó el ministerio de asuntos exteriores es decir ayer Petro borracho de pueblo hemos visto borracho en otro video borracho de verdad ayer fue borracho de pueblo se iba a meter a una manifestación para pegar gritos y encontrar algún tipo de eco denunciando un supuesto golpe de estado en contra de un golpe de estado suave cuidado cuidado Petro prepara un autogolpe para justificar cualquier cosa que le permita permanecer en el poder cuidado cuidado estos bandidos así son estos maleantes así son llegan al poder y no se quieren bajar de esa silla porque les encanta estar ahí sentados y sentirse los todopoderosos no de guerrillero matón a presidente de un país como Colombia una cosa que por favor no era pensable en ningún momento antes pero es lo que ha ocurrido así que ojo que va a pasar con Israel y ahora lo dejan en el vamos a ver ahí les informamos le vamos a decir nada más a la a la cancillería de Colombia o la embajada de Colombia en Israel vamos a ver después ahí vamos a ver que pasa así lo están manejando Bemarov Insurance Bemarov Insurance Don Mario Vallecillo y su equipo siempre en la mejor disposición de ofrecerle seguro de vida con beneficios en vida y adelantan dinero si usted sufre de alguna de las 17 enfermedades que están cubiertas y recuerde que no es un seguro de salud sino dinero en efectivo además en Bemarov Insurance usted encuentra también trámites migratorios personales durante todo el año y si lo que necesita es un seguro para viajar un seguro que le permita disfrutar su viaje su aventura entonces también me encuentra en Bemarov Insurance cobertura inmediata su póliza le protege desde el momento en que lo necesita sin restricciones de edad sin variaciones en el precio en función de la edad ni la nacionalidad y tampoco le hacen cuestionarios sobre su salud 305-439-6524 305-336-4811 encuéntralos como Bemarov Insurance en Facebook y en Instagram como Bemarov guión bajo insurance ahí está don Mario vaya a subir su equipo esperando por usted hágase Patreon www.patreon.com pleca café con vos juntos podemos seguir luchando para romper el muro de la censura para superar el apagón informativo que la dictadura pretende la situación del periodismo independiente en este momento es muy difícil hay varios periodistas que están decidiendo abandonar la profesión y dedicarse a cualquier otra cosa en el exilio porque no hay sostenibilidad nosotros lo estamos haciendo pero con muchas dificultades y para que nos mantengamos al aire necesitamos de su apoyo usted puede ser Patreon www.patreon.com pleca café con vos desde 3 dólares mensuales piense en lo que significa eso lo que decía en algún momento Manuel Díaz una Big Mac una Big Mac eso es al mes una Big Mac esa que si come usted al mes no le digo que no se la coma pero por lo menos en algún momento piense que esa Big Mac puede servir para que nosotros nos mantengamos al aire con ese aporte desde 3 dólares mensuales así que hagámosle la fuerza juntos hagámosle el empeño juntos porque Nicaragua nuestra Nicaragua nuestras libertades nuestra democracia nuestra institucionalidad hay que defenderla hay que buscar como retorne al país y para eso se necesita un periodismo independiente responsable así que gracias por sumarse a la familia de los Patreon y síganle dando me gusta al programa porque con sus me gusta nos ubica siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales vamos a la pausa comercial regresamos con nuestro invitado que ya está listo el doctor Francisco Aguirre Zacasa ex canciller de la República de Nicaragua usted quiere escuchar esta conversación quédese por ahí porque se va a poner mejor el cafecito ¿qué es la familia Multiservices? somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras servicios que ofrecemos taxes cargas de puerta a puerta a Nicaragua inmigración agencia de viajes y paquetes turísticos con 17 años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami Florida Hola amigos ya saben es el mejor sorbo informativo denle me gusta comparta y suscríase al canal de Café con Voz Nicaragua y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con voz es café con voz linda bambuco suscríbete suscríbete aятель